El parto forma parte de la vida. Sin él, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Sin embargo, ha cambiado mucho a lo largo de los años. Cualquier madre que acuda a una sala de partos de un hospital moderno encuentra una gran seguridad asistencial. Sin embargo, ¿estamos a la altura en la asistencia psicológica y humana? A esa pregunta trata de dar respuesta a unas jornadas que organiza la Universitat Jaume I de Castelló. Pediatras, psicólogos y otros especialistas del ámbito sanitario y universitario ofrecen estos días su punto de vista sobre la cuestión. Se trata de saber en qué punto está nuestro sistema sanitario en lo que respecta al trato humano a las mujeres embarazadas. No, no estamos al mismo nivel. Las recomendaciones de los organismos que tienen que ver con la atención a la mujer plantean que existe una carencia en cuanto a la atención del estado emocional de la mujer en este periodo de su vida, tanto en el embarazo como después del parto. Entonces, sí que hay talleres y cursos de preparación para el parto, pero se centran en la parte física, dejando al margen, dejando la parte emocional que es muy, muy importante, tanto para la salud de la mujer como para la relación con su futuro bebé. Hemos mejorado muchísimo en salud y en una disminución de la morbilidad y de la mortalidad materna y neonatal, pero hemos tenido un parto tremendamente tecnificado, pero poco humanizado. Entonces, estamos ahora en el proceso de no rebajar la calidad y el control de la madre, no hacer controles excesivos, pero sí mejorar lo que es el trato humano y el considerar el parto algo más que un acto médico. En general, sí, pero también tendríamos que hacer ciertas excepciones en el sentido de que siempre va a depender del profesional que va a atender a la mujer. Está claro que siempre se intenta en todos los hospitales de la provincia, obviamente, que se haga un trato humano y atender todas las necesidades emocionales de la mujer, pero muchas veces, en función de la situación, hay veces que esto no es posible. El trato humano debe comenzar a ser algo tan normal en los paritorios y unidades de parto como lo es el cuidado físico de la madre y el neonato. El objetivo de la charla tendría que ver con describir los programas que se han aplicado con éxito para prevenir las alteraciones emocionales en la mujer en el periodo del embarazo y después del parto. La tendencia es que, esa es la tendencia ahora que estamos viendo, que la mujer cada vez quiere un parto que esté menos medicalizado, que sea un parto más natural, que no haya tanta instrumentación dentro de lo que es el parto. Y si puede ser un parto atendido en casa, pues siempre salvaguardando todo lo que es, los aspectos de seguridad, tanto para ella como para el bebé, pues sí puede ser, claro. Pero sí, hay mayor tendencia. El parto natural tiene que ser un parto de bajo riesgo. Y eso es, los profesionales los que tienen que decir si el parto puede ser natural o no puede ser natural. Cuando un parto pasa a ser de bajo riesgo o a parto de riesgo, deja de ser un parto natural y tiene que ser un parto mucho más intervenido. Todos los expertos han coincidido en que la formación del personal sanitario de materno infantil es una prioridad para conseguir el objetivo de tener una sanidad no solo tecnificada y segura, sino también más humana.